Por eso muy importante decirlo, cuando hablamos de que en la mesa gobernación nos dice, no nada más al sindicato, también al legislativo le dijeron, traigamos en la próxima reunión alternativas de solución que permita avanzar y resolver de fondo, porque también el legislativo pudiera presentar otra iniciativa de ley, distinta a la que presentó el sindicato, y pudiéramos avanzar. O nosotros que planteamos, en términos del propio contrato colectivo, como lo he dicho aquí, con los 16.599, nos alcanza para qué áreas de toda la industria eléctrica en nuestra zona. Generación, transmisión, transformación, distribución y la parte comercial. Podemos hacer todo el ajuste de los cambios que dice el contrato colectivo, el A32 del contrato, y poder decir, con esta gente que tenemos, con todos los trabajadores, podemos hacer toda esta actividad. Y hay áreas que es claro, y lo tenemos que señalar, que con los 16.599, no nos va a alcanzar para poder hacer la construcción, por ejemplo, de obras. Tenemos más de 10.000 trabajadores, pero hasta podemos dar solución y generar empleos. Vamos nosotros por las áreas sustantivas de lo que es el sector eléctrico en la zona de atención, camaradas. Y esas son las propuestas que vamos a explorar, de esas alternativas que son viables, que he dejado claro en la mesa, que el conflicto ya no es un problema económico. ¿Cuánto costaba el contrato colectivo de trabajo anualizado? ¿Cuánto costaba el 6.3% de los costos de explotación? ¿Cuánto factura, Luz y Fuerza? Al año facturaban el 2009, 55.000 millones de pesos. Con eso es suficiente para hacer las inversiones, para los costos de explotación, para los salarios y para las cuotas de jubilación. El problema radica en la forma que administran las empresas públicas, como un interés que ellos tienen, ¿cuál es? Privatizar, camaradas. Entregar el petróleo. Desincorporar a la CFE. Hoy se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Diputados de la Cuenta Pública del 2009. Estuvo César Augusto Santiago. ¿Saben qué plantea el gobierno? Que toda la deuda de pidiregas de la CFE se convierta en una deuda pública. Entonces, ¿dónde está la empresa de clase mundial que le vendieron a los mexicanos transparente, que con mucho recurso económico? Si los datos que tenemos ahí en el documento de la web, ¿qué fue lo que pasa? Se le han pagado a los contratistas, bueno, a las empresas transnacionales en 10 años. Doscientos sesenta y ocho mil millones de pesos. Y todavía producto de esas inversiones de los privados, se les deben uno punto tres billones de pesos. Pero ya Alias Ayub ya se fue. ¿Y quién es el responsable de todo ese problema financiero de la CFE? ¿A poco es el contrato colectivo del Suter? Si nosotros éramos los que le ayudábamos a la CFE en todo su déficit financiero. Toda esa transferencia de dinero iba a parar con ellos. Y todavía sí, hoy tienen una deuda espantosa de pidiregas que quieren mandarle esa deuda a que la pague todo el pueblo de México. ¡Qué chingolos! ¡Qué chingolos! ¡Qué chingolos! ¡Qué chingolos! ¡Qué chingolos! Vean hasta dónde. Por eso, camaradas, es muy importante mantener este movimiento. Hoy ya no tienen salida. Hoy ya demostramos que los cuarenta y dos mil millones de pesos que dijo el presidente, que era para los privilegios de los trabajadores hoy con los documentos es tácito que ese dinero se iba a la política tarifaria no era para nosotros, a nosotros no nos regalan nada todo el salario era producto del esfuerzo de cada uno de nosotros de nuestra fuerza de trabajo del propio contrato colectivo que ese sí, el contrato nuestro sería una propuesta de reforma laboral para que todos los trabajadores del país tuvieran un contrato colectivo como el del sindicato mexicano de electricistas, camaradas no como propuestas que hoy hacen para parchear la ley y quitar lo sustantivo para poder exprimir más la fuerza de los trabajadores por eso, camaradas, ¿qué acciones tenemos? la recolección de firmas es permanente continuar con el tema de la acción de la recolección de los propios zapatos viejos porque será una acción central que vamos a hacer todos, camaradas lo que sigue para la comisión de trabajo y los grupos de jubilados que se organizaron el próximo viernes estaremos en la primera asamblea regional minero electricista en Morelia, Michoacán, camaradas que es muy importante que no estamos solos que hoy hay otros sindicatos y vamos a ver como en Morelia Michoacán se suma a la sección 18 de los maestros que son más de 40 mil maestros de Michoacán que dicen vamos a firmar el pacto minero electricista para aumentar este frente de sindicatos en defensa del artículo 123 constitucional, camaradas y eso es muy importante por eso es muy importante la unidad entre nosotros reconocer la presencia de jubilados de manera muy digna y honrada que están defendiendo al sindicato mexicano de electricistas, camaradas de las compañeras jubiladas que todos los días hacen actividades y que nos dicen los jubilados nosotros vivimos también situaciones difíciles cuando pusieron en liquidación a la compañía de luz y fuerza del centro y sus asociadas los conflictos contra el Suter no aguantaron y hoy están aquí diciéndonos a los activos no se liquiden que hambre no nos matan pero si vamos a alcanzar el triunfo y la mejor forma de mostrarlo a nuestros viejos es decirles aquí estamos el sindicato sigue vivo nosotros de pie con la frente en alto porque las próximas generaciones de electricistas tienen un empleo digno con un contrato y les podamos heredar el mejor sindicato de nuestro país que es el sindicato mexicano de electricistas camaradas viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas viva Miguel Márquez Río viva la resistencia viva la esmer camarada viva el 16 de marzo viva Gracias.